El próximo 18 de octubre, el taller literario Manuel Acancino Saurí del municipio de Campechuela cumplirá su aniversario número 38 gracias a la contancia de sus escritores. Para el municipio ha sido algo muy significativo, pues la cantidad de obras publicadas, la cantidad de creadores que han pasado por este taller han sido bastante importantes. Nombres como el de María Julia Soler Rodríguez, Luis Licea Medina, Rodrigo Motas Tamayo, Edgardo Rodríguez. En estas casi cuatro décadas la literatura infantil ha obtenido los mejores resultados. Por la cantidad de obras existentes a lo largo de todos estos años y por la calidad también de estas obras, así como por mencionar la constancia de algunos creadores que manejan este género, a Ricardo Torres Telles, quien fuera el precursor de la literatura para niños aquí en este municipio. La actividad central en celebración de este nuevo aniversario se efectuará el próximo 18 de noviembre en la Casa de la Cultura Eduardo Sabolín de este territorio y se prevé que constituya una mezcla de las diferentes manifestaciones artísticas. Manuel Palomino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.